estaba adiestrada para la detección de drogas y armas de fuego en Aguascalientes, surgió eso, le repito, una perra pastor belga del grupo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, murió por insolación al permanecer por más de seis horas dentro de un vehículo oficial. La gente respondía al nombre de Nochebuena, estaba adiestrada para la detección de drogas y armas de fuego. El pasado 5 de septiembre su instructor la sacó de la base de Seguridad Pública para ensayar su participación en el desfile del 16 de septiembre. Aquel día la perrita regresó a la sede policial en la caja de la patrulla en donde permaneció sin ventilación y sin líquidos por varias horas, presuntamente por olvido de su compañero. Al pase lista los mandos notaron la ausencia de Nochebuena y al acudir a buscarla la encontraron sin vida dentro de su transportadora a bordo de la unidad oficial presuntamente por un golpe de calor. La unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública inició un proceso administrativo en contra de un policía estatal por la muerte del animal fallecido, que era parte precisamente de su trabajo.